ya estamos transmitiendo online para su información we are online for your informe www.feyyaz.tv 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 of Environmental Defenders and it has been requested by at least nine organizations. I want to also greet my fellow commissioner, José Luis Caballero and when he speaks in time he will give his own greetings and I would also like to welcome Deputy Executive Secretary Maria Claudia Paludo as well as other members of the Secretariat of the Commission. I also bring the apologies of Commissioner Rallon who is unable to be with us this morning and he sends his regrets. So the purpose of this hearing is to inform the commission about the context of persecution, attacks and criminalization against environmental defenders in countries such as Colombia, Mexico, Brazil and Peru. We understand that you will present information on patterns of abuses by state as well as non-state actors against environmental defenders including the arbitrary and illegal use of the punitive power of the state. This information will include documentation on gender-based violence, harassment, stigmatization, forced disappearance and lack of due diligence in investigations of crimes against environmental defenders. How will we organize our time? We have about an hour and a half, 90 minutes and so we will start off with the organizations who will speak and you will speak for 30 minutes and then the commissioners and the commission team may make comments and then they ask questions and then you have another 27 minutes to respond to the society and then we close the session. Before I begin, I just want to say a word about accessibility. Please, we are trying to ensure that the hearing is as inclusive as possible and so we ask all of you who are going to speak to begin your presentation by slowly stating your name, your position and the organization that you represent and every time you speak, please do repeat it, your name, your position and your organization so that those who are visually impaired can identify who is speaking. Likewise, we remind you that these audiences have Zoom subtitles so those that you are online or right here on Zoom, there are subtitles available and you can use subtitles and you can also change the size of the font if you need to do that and the hearings are also available for those who follow us through our online channels and the adjustments are also available to those who are following us on online channels such as YouTube and Facebook. So with that, I thank you in advance for the information you're going to give. I also see Special Rapporteur Javier Palomo has joined us in the hearing. I'm sorry, I didn't see it before, Javier. He is the Special Rapporteur for Economic, Social, Cultural and Environmental Rights so really a very central person to this hearing. So with that, I wanted to and over to to the site to your organization to make a presentation. Remember, please state your name so that we can hear it slowly, your position and your organization. Over to you. Thank you, señora presidenta, señora secretaria, comisionados, comisionadas, relator, buenos días. Mi nombre es Annelisa Samayoa de la Fundación para el Debido Proceso. Gracias por este espacio en el que defensores y defensores ambientales, representantes de organizaciones de sociedad civil de la cuenca amazónica y de seis países compartirán los patrones de ataques y criminalización en contra defensores ambientales que son comunes en la región. En la audiencia abordarán las distintas formas de violencia sufridas por las personas ambientales y la impunidad de estos actos cometidos en su contra. El impacto diferenciado de estas violencias sobre las mujeres defensoras ambientales, la forma en la que la presencia de economías ilegales en sus territorios afecta sus derechos y su labor de defensa, la existencia de campañas de odio y desprestigio en su contra, el uso arbitrario del derecho penal y el poder punitivo del Estado en su contra, la existencia de legislación para habilitar la labor de defensa de derechos humanos y las estrategias y mecanismos de autoprotección que han tenido que implementar en ausencia de respuestas estatales. A continuación, dejo en el uso de la palabra a José Guerrero de México. Gracias. Muy buenos días. Yo soy José Guerrero Flores, defensor de la congén indígena Inábol de Ayotitlán, Jalisco. soy parte del contexto de violaciones de desplazamientos forzados, desapariciones y forzadas, muertes de defensores generales, generados, generados por proyectos mineros que no respetan los derechos humanos indígenas por la policía de la industria del acero en México, desarrollado al día de hoy por empresas transacciones y transnacionales acer acer la mental de 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 autoridades gubernamentales con corruptas en territorio 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 del conflicto de crimen organizado en presas y carteles carteles capturados al estado de dejando zonas de de silencio y sacrificio sacrificio de donde los medidas de protección de los burocracias y creados para defensores de defender defendernos no son más que unos una burla por su incapacidad incapacidad a su comisión y inclusive su negativa a atendernos a esta se suma la militarización de los megaproyectos en curso en mi comunidad de Ayotitlán por ser defensor a muchos de nosotros nos han obligado a desplazarnos junto con mi familia dejando atrás mi cultura y mi tierra y a pesar de eso las amenazas contra mi integridad y vida y con confines de tal tal como me lo gracias gracias soy Brenda Díaz Valencia estoy con Global Rights and Both Taxi soy testigo de cómo el río de Aquila en Michoacán México desapareció junto con todo su flora y fauna por el desarrollo minero sin escrúpulos y de cómo por defender al medio ambiente desaparecieron forzosamente mi padre el profesor y líder indígena Antonio Díaz Valencia y el abogado Ricardo Lagunes Gasca de repente tuve que cambiar mi vida para transformarme sin querer en defensora buscadora de defensores ambientales por ello me he topado con el peligro de la de frente y con la ineficacia del mecanismo de protección del que formo parte en el en el que por las ironías de la vida me pide confiar después de que les falló a Ricardo y a mi padre los botones de pánico o los rondines llevados a cabo por diferentes por quienes podrían estar involucrados en las desapariciones no mitigan el riesgo de ser defensora y buscadora en Michoacán ni le hacen cosquillas a los métodos de violencia del crimen organizado nuestro riesgo aumenta por la impunidad al vernos forzados a pedir a gritos que se investigue a los agentes del estado y de la empresa señalados como parte de este de este caso México desaparece a los desaparecidos desmantela las instituciones de búsqueda y premia a los criminales con impunidad los cientos de cuerpos hallados desde su desaparición para volver a sus familias necesitan medidas extraordinarias y humanitarias por fuera de las instituciones del estado desaparecido otros estados y ustedes deben actuar las empresas deben asumir su responsabilidad necesitamos encontrarlos y saber la verdad dos resultados que no nos trae el estado desaparecedor pido a la CIDH que en casos emblemáticos de defensores ambientales que tienen la potencialidad de resolver casos por patrones explore mecanismos internacionales independientes de investigación y búsqueda que puedan activarse de forma inmediata cuando interviene la CIDH sin acuerdo de estado las desapariciones de Ricardo y mi padre son crimen de estado escondidas en el crimen organizado y la empresa Ternium paso la palabra a los colegas de Honduras muy buenos días soy de la comunidad de Guapinol formo parte del comité ambiental en lucha contra una empresa minera inversión en los finares hemos sido afectados por una estrategia amplia y sistemática que tiene como objetivo apropiarse del territorio de los bienes comunes sin importarle la destrucción de la vida y con una amplia red de agresores en diferentes sectores como en lo político los medios de comunicación y la justicia que se encuentran aliados para reprimir todas las acciones en defensa del agua y de los derechos humanos desde el 2018 atravesamos un proceso de criminalización donde tuvimos 32 compañeros criminalizados ocho compañeros estuvieron privados de libertad por 914 días a una merced de justicia lenta arbitraria que les ha funcionado para provocar miedo a todos los defensores y defensoras que luchamos por nuestro bien común la prisión sigue para nuestros compañeros a través de un sistema que no actualiza su estado de libertad impidiendo que puedan moverse libremente sin ser detenidos por salir de sus casas seguido a esto se ha diseñado una campaña en medios de comunicación corporativos y redes sociales para infundir el odio y la estigmatización hacia las personas defensoras campañas organizadas y financiadas por estos grupos de poder creando amenazas a muerte intimidación división comunitaria contratación de sicarios hasta llegar a asesinar a tres compañeros más de cien personas desplazadas porque han tenido que salir de la comunidad por miedo la CDH conoce de esta situación y han dictado medidas cautelares 137 guión 2023 y el Sistema Nacional de Protección también conoce el nivel de riesgo y vulneración que tenemos como defensores pero no han implementado ninguna medida que se dictamine dejando la situación de riesgo sin atención en cuanto a la justicia nunca hemos tenido es un patrón que se repite en favor de los grandes empresarios pedimos a la CDH el cumplimiento de las medidas 137 guión 2023 la exigencia que se nos garantice vivir circular tranquilamente descansar sin estar pensando que me están vigilando que se pueden meter y sacarme de mi hogar que se cumplan con las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros y que se dé con los responsables y que pare las campañas de odio y desprestigio para quienes luchamos por los bienes naturales gracias muy buenos días comisionados y comisionadas soy Fanny Cuiru Castro indígena oitoto de la amazonía colombiana soy la coordinadora general de la COICA la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica una de las organizaciones indígenas más grandes del mundo nuestra misión principal es la defensa de los derechos humanos y territoriales de los 511 pueblos y nacionalidades indígenas entre ellos la defensa de defensores ambientales y territoriales a través de la red de defensores que articula acciones entre las bases de los nueve países de la cuenca amazónica los pueblos indígenas amazónicos somos los mayores protectores y cuidadores de uno de los biomas más importantes para la mitigación de la crisis climática que afecta gravemente la vida en el planeta los pueblos indígenas desempeñamos un papel crucial en la protección de la amazonía que alberga el 80% de la biodiversidad restante del mundo sin embargo somos los más afectados en nuestros derechos humanos y derechos colectivos por la presencia del extractivismo de combustibles fósiles los actores armados ilegales que maneja la economía ilegal como la minería el narcotráfico que contamina sus medios nuestros medios de vida y pone en riesgo la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos por la criminalización asesinatos amenazas y desplazamientos de nuestros líderes defensores el informe del 2023 de global witness indica que más de tres cuartas partes de los ataques registrados ocurrieron en américa latina en brasil perú y venezuela y el 78% de los ataques se produjeron en la amazonía bolivia ecuador guiana surinan guiana francesa y venezuela en estos países los datos de ataques sobre de ataques contra nuestros defensores indígenas son limitados por lo mismo nuestros pueblos de toda la amazonía enfrentan altas tasas de pobreza de nutrición y desplazamiento en resumen los defensores indígenas de los territorios y el medio ambiente especialmente en la amazonía enfrentan altas tasas de violencia criminalización e impunidad se necesita una acción urgente para proteger sus derechos fundamentales y los ecosistemas irreemplazables que los salvaguardan lo más preocupante para la coica es el subregistro de asesinatos de defensores indígenas cuando son líderes reconocidos el asesinato o la amenaza es más visible pero los defensores sin mucha visibilidad muchos de los cuales no se incluyen los registros de situación de riesgo debido a la desconfianza en los estados y otros terminan siendo un número más entre los asesinatos y amenazados el caso de la hermana Olivia líder de la nación Chapra amenazada en muerte por haber denunciado el derrame crudo el derrame de crudo en el kilómetro 177 del oleoducto Ramal Norte distrito en Morona provincia de Datén del Marañón en Perú empresa operada por Petro Perú este hecho ocurrió en septiembre del 2022 pero las amenazas vienen siendo denunciadas desde el 2022 ante el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Perú en más de cinco ocasiones si bien han tenido una respuesta esta es limitada debido a la capacidad de respuesta del estado y a la falta de articulación con mecanismos de autoprotección indígena la defensa de los derechos humanos y ambientales en la Amazonía no es solo una lucha local sino una batalla global por la justicia la equidad y la sostenibilidad necesitamos unirnos fortalecer nuestras voces y actuar con urgencia para proteger a aquellos que arriesgan todo para proteger nuestro planeta insto a todos los presentes a tomar acción ahora a colaborar con las organizaciones indígenas y a exigir a nuestros gobiernos que respeten y protejan los derechos de los pueblos indígenas muchísimas gracias y ahora le doy la palabra a Colombia gracias Fanny buenos días honorables comisionados mi nombre es Laura María Montaño soy de Ambiente y Sociedad y hoy represento la situación de Colombia es un honor estar aquí para abordar la situación de las personas defensoras del ambiente me enfocaré en la situación de las mujeres defensoras y en las apuestas colectivas para la protección de los defensores ambientales durante más de una década América Latina ha enfrentado una situación alarmante en la protección de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente con un impacto especialmente grave en las mujeres defensoras en Colombia estas mujeres sufren amenazas de grupos armados ilegales desplazamientos forzados violencia sexual y asesinatos selectivos siendo las más vulnerables en esta crisis las defensoras ambientales se enfrentan estigmatización y desprestigio por parte de los distintos actores políticos y económicos así como de sus propios procesos a causa de los estereotipos y de género que a menudo buscan desacreditarlas y obstaculizar su labor mujeres defensoras nos han narrado también las amenazas a la pérdida de entidad cultural sus prácticas y saberes ancestrales también además de las afectaciones físicas culturales espirituales las mujeres defensoras se ven impactadas por la violencia económica a causa de una falta de ingresos que genera una amenaza para su dignidad en general la discriminación y el rechazo son desafíos constantes las mujeres defensoras son descalificadas por ser indígenas o campesinas enfrentando una doble carga la resistencia de su propia comunidad y familia y la deslegitimación de sus demandas por motivos de género se parte del prejuicio de que no tienen la capacidad y conocimiento innecesarios para ejercer liderazgos estas mujeres a menudo son llamadas locas o canzonas y se ven obligadas a lidiar con falta de respeto y apoyo además del riesgo mismo de ya ser defensoras ambientales en América Latina la salud física y mental de las defensoras también está en grave peligro la contaminación y la violencia ambiental amenazan y afectan su bienestar causando problemas de salud y afectando sus derechos sexuales y sobre todo reproductivos el contexto de violencia asimismo genera traumas psicológicos profundos y estas no están recibiendo la atención necesaria para enfrentarlos además enfrentan riesgos específicos como feminicidios y desapariciones forzadas utilizados como tácticas para silenciarlas actualmente las rutas de denuncia en el caso de Colombia por temas de violencia de género son re-victimizantes y en este caso promueven la conciliación y el perdón en lugar de brindar justicia y protección efectiva para las mujeres por otro lado contar con formas de protección y autoprotección colectiva frente a los intereses de actores políticos y económicos que amenazan los territorios y recursos naturales ha sido una herramienta de vital importancia para las comunidades y los pueblos un ejemplo en Colombia son las guardias campesinas indígenas y cimarronas mediante su sistema de monitoreo que les permite conocer el estado y los cambios de sus territorios para tomar medidas de prevención ante posibles riesgos y amenazas estas guardias representan una respuesta organizada y comunitaria frente a los distintos desafíos que enfrento a través de la vigilancia la presencia activa en sus territorios y el ejercicio de su autoridad tradicional las comunidades se convierten en defensores de sus propios derechos y en protectores de la tierra y los recursos que son fundamentales para su sustento y bienestar estas formas de protección comunitaria son un testimonio poderoso de la resistencia y la lucha por la justicia ambiental demuestran que las comunidades tienen el derecho y la capacidad de articularse y establecer escenarios de protección ambiental efectiva ante los intereses que amenazan su existencia y forma de bien por estos motivos insistimos en la importancia de consolidar políticas públicas que incorporen el enfoque étnico territorial y de género esto permitirá identificar las particularidades de cada amenaza o situación de riesgo que se presenta a nivel nacional y local ya existen acciones de protección colectiva impulsadas a nivel comunitario como es el caso de las guardias organismos autónomos en defensa del territorio de sus comunidades que deben ser reconocidos a nivel nacional y regional muchas gracias por este espacio y se doy la palabra a Bolívar muchas gracias señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mi nombre es Franco Alvarezín y represento al Centro de Documentación e Información Bolivia una organización que ha trabajado durante años en la protección de los defensores ambientales en nuestro país es importante exponer la grave situación de los defensores ambientales en Bolivia especialmente en el contexto de actividades extractivas en Bolivia continúan vigentes normas ambiguas que facilitan la violación de derechos humanos y el riesgo de criminalizar a defensores de derechos estas normas relacionadas principalmente con la explotación de recursos naturales y la promoción de inmersiones son utilizadas para limitar y controlar las acciones de quienes defienden el medio ambiente desde hace años los defensores ambientales han sufrido ataques directos por parte de distintos gobiernos con el objetivo de reducir el espacio cívico esto se evidencia en la población de normas que restringen el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos la ley 355 de 2013 y sus decretos reglamentarios siguen vigentes limitando el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y sancionándolas de manera desproporcionada si critican al gobierno de turno hay otras normas como la ley 367 de 2013 y otras que también sancionan de forma desproporcional las protestas y limitan el espacio cívico en su último informe la propia comisión interamericana de derechos humanos ha señalado con claridad la ausencia de independencia judicial y la politización de la justicia en Bolivia este escenario ha provocado un incremento de la persecución política del país especialmente contra defensores de derechos humanos medioambientales y del territorio un caso emblemático es el de los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marcos Usquiano quienes fueron sometidos en juicio por proteger áreas naturales de actividades mineras ilegales la criminalización de defensores ambientales en Bolivia también está acompañada de acciones violentas particularmente en territorios indígenas en el Ailu Acre Antequera las comunidades que defienden el medioambiente y el agua han sufrido violencia sin que las autoridades estatales actúen de manera efectiva por ejemplo el 7 de julio del 2022 por anoche en el contexto de una vigilia pacífica fueron violentamente reprimidas defensoras ambientales por parte de mineros organizados las víctimas han denunciado que los mineros irrumpieron violentamente con detonaciones de dinamita desalojaron y persiguieron al grupo que se encontraba pernotando en las carpas de la vigilia lanzaron amenazas de muerte y de agresión sexual principalmente en contra de las mujeres defensoras estos hechos no tuvieron una atención oportuna completa ni rigurosa por parte de las autoridades estas no han proporcionado protección adecuada ni han iniciado investigaciones significativas las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en bolivia enfrentan amenazas de autoridades estatales civiles afines al poder político y empresas privadas extractivas estas amenazas buscan impedir su labor de defensa de los derechos humanos particularmente de los de la tierra los amedrentamientos incluyen acciones directas a sus cuerpos agresiones directas a sus cuerpos sexualidad relaciones afectivas y vínculos familiares las intimidaciones a menudo provienen justamente también de dirigentes comunitarios que actúan a favor de intereses económicos extractivos controlando las relaciones comunitarias y promoviendo narrativas favorables a las empresas bajo el pretexto de desarrollo y pretexto y progreso según la información registrada por la organización del CEDIP se han identificado amenazas contra defensoras ambientales incluyendo ataques violentos verbales y físicos desacreditación de su identidad y reputación presión económica sobre ellas y sus familias captación de las bases mediante la compra de dirigentes narrativas favorables al poder económico y la actitud de las fuerzas militares y policiales que limitan y condicionan su trabajo todo esto durante los últimos principalmente durante los últimos cinco años lamentablemente ni siquiera la firma del acuerdo de Iscazú ha logrado evitar estos ataques por el contrario han aumentado en los últimos años por ello solicito a la ilustre comisión interamericana de derechos humanos que monitoree la situación y persecución de defensores del ambiente y los derechos humanos en Bolivia la cual sigue empeorando debido a la crisis política y económica que vive el país muchas gracias y ahora paso la palabra a mi colega del Perú buenos días yo soy Miguel Guimarães Vázquez vicepresidente de Airecet Asociación Interénica de Desarrollo de la Selva Urbana nos presentamos para denunciar la impunidad y el asesinato de los defensores indígenas amazónicos en la audiencia de febrero de este año informamos a la comisión el asesinato de 33 defensores indígenas hoy suman 35 lo único que hacemos es defender nuestros bosques nuestros sectorios pero la única respuesta ante todo lo que hacemos es asesinato amenazas de muerte en algunos casos hay más de 35 líderes asesinados que para el país solo es una estadística somos asesinados por las organizaciones criminales de las economías ilegales como la tala ilegal y el narcotráfico cuando lo denunciamos y defendemos nuestros territorios ancestrales en noviembre de los mil veintitrés fue asesinado el hermano Quinto Inuma pese a que contaba con medidas de protección del estado por este caso la comisión en el mes de marzo otorgó la medida cautelar 11-09-23 pero el estado peruano se niega a implementarla en el año dos mil catorce fueron asesinados catorce autoridades indígenas de la comunidad nativa alto tamaya que es un caso dramático que tiene más de 10 años pero después de el poder judicial condenó a los asesinos a cárcel pero ordenó se encuentran libres hasta finalizar la etapa de la apelación de sentencia y los asesinos siguen atacando a la comunidad sigue amenazando es una situación muy preocupante por ello solicitamos a la comisión exhorte al estado peruano que cumpla con garantizar la vida de los defensores indígenas en nuestros territorios ancestrales estamos en una situación muy crítico porque nuestras denuncias a pesar de haber evidencias el estado peruano no lo toma en cuenta por eso estamos enfrentando una situación crítica en los territorios donde el avance del narcotráfico tal ilegal a vista de paciencia de las autoridades siguen aumentando entonces para nosotros es sumamente preocupante esta situación he sido amenazado de muerte en varias ocasiones pero nuestra lucha va a seguir vamos a seguir denunciando estos hechos por eso necesitamos que la corte interamericana pueda sortar al estado peruano que cumpla con defender los derechos colectivos de los pueblos muy buenos días señores de la comisión mi nombre es ángel pedro soy el presidente de la organización indígena central a chánica del río en Perú el Perú sigue siendo el segundo productor de cocaína en el mundo entre 2021 2022 los cultivos de hoja de coca en Perú aumentaron un 18% hasta alcanzar los 95.008 hectáreas así lo ha señalado el último informe de la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas de vida la zona del braen de los ríos Apurímac en Imantaro braen es donde se concentra la mayor presencia de plantaciones de coca allí se localiza el 37.6% de todas las zonas monitoreadas en el ámbito nacional la zona del braen está declarada en estado de emergencia por más de 15 años por los remanentes del terrorismo de sendero luminoso y por el narcotráfico la zona del braen es donde vivimos los hallánicas pueblo al que lidero desde la organización indígena central hallánica del río n representando a 45 comunidades hallánicas más de 1800 familias 12.000 personas entonces en el braen el cultivo ilícito de la hoja de coca es lamentablemente la actividad económica que está en crecimiento exponencial en virtud de la producción de clorhidrato de cocaína y pasta básica de cocaína este crecimiento exponencial del cultivo ilícito de la hoja de coca genera que cada vez los cocaleros requieran más tierras por el mismo hecho que la tierra se degrada por los químicos usados al requerir más tierras se produce la invasión a territorio indígena sobre todo en área forestal y de conservación deforestando masivamente el bosque para destinar el cultivo de la hoja de coca y la instalación de pozas de maceración todo el bagazo de que impulsa la producción de la droga es vertido a los cuerpos de agua generando contaminación ambiental esto es un patrón que se repite a nivel nacional en Perú contextos de economías ilícitas nosotros los defensores indígenas ambientales de la zona del brae nos enfrentamos a altos niveles de riesgos contra nuestras vidas e integridad física cuando realizamos acciones de defensa del territorio indígena que involucra a los bosques las amenazas son directas como indirectas pero hay una situación que nos preocupa mucho esto es la criminalización a la que estamos siendo sometidos a nivel nacional en el Perú tenemos defensores y defensoras que están siendo criminalizados por su trabajo de lucha frontal contra las economías ilícitas o extractivas que vulneran derechos colectivos de los pueblos indígenas la criminalización de defensores significa un alto riesgo a la lucha contra el narcotráfico o economías ilícitas o de vulneraciones de derechos colectivos la criminalización es muestra de cómo el poder punitivo del estado está siendo usado arbitrariamente como una herramienta para silenciar a defensores ambientales usando como fachada la legalidad es una conducta patrón que las mafias y en algunos casos en alianza con políticos que están en el estado vienen ejecutando soy un ejemplo de ello me han sometido a un proceso de investigación de manera irregular afectando mis derechos procesales en defensa y el debido proceso con el objetivo de privar mi libertad y mancillar mi honor no solo me han señalado las mafias del narcotráfico sus tentáculos sino increíblemente el propio estado que con ese proceso injusto e irregular me ha perseguido y acosado pero ni a mí ni a mi familia ni a mi pueblo no nos van a doblegar las mafias ni nos ni nos han amedrentado el estado finalmente debo decir que el estado peruano no tiene acciones concretas como protocolos ante casos de criminalización de defensores y defensoras dejándonos desprotegidos pido señores de la comisión que exijan al estado peruano la protección de los defensores y defensoras no queremos que nos persigan usando la criminalización como lo están haciendo conmigo muchas gracias pasón que maron señora presidenta comisionados comisionada quisiera poder pedir cuatro minutos adicionales que se descuenten del tiempo de la réplica para poder escuchar a las compañeras de brasil y dar el petitorio gracias señora presidenta meli adelante gracias bon dia soy melisanda trentin y falo en nombre de la justicia global just to say we do have time so please go ahead gracias bon dia soy melisanda trentin y falo en nombre de la justicia global brasil juntamente con analaide barbosa del movimiento xingu vivo para siempre traremos informações sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en cuestiones ambientales en territorio brasileño en recente pesquisa pudemos mapear 1171 casos de violencia contra defensoras e defensores entre los años de 2019 y 2022 en este periodo ocurren 169 assassinatos una media de 3 personas assassinadas por mes por defender el derecho a tener derechos a región de la Amazónia ilegal brasileira es la que concentra el mayor número de assassinatos y amenazas casi la mitad de los casos analizados están en esta región esto está associado a conflitos territoriais y ambientales envolviendo en esta región de la provincia de la provincia El ejemplo de la violencia contra nosotros defensores son ataques armados, violencia física, de plantaciones, desflorestamiento en gran escala en la región de Volta Grande de Xingu, Amazonas, Paráense, Brasil. Un territorio con 90% de las áreas de la región de Volta Grande, sus áreas fluviales con danos irreversibles por causa de la usina hidroeléctrica de Belo Monte. Es también amenazada por la mineradora canadense, Belo San, que pretende instalar la mayor mina de oro a céu abierto en Brasil. En octubre del año pasado, Belo San entró como una acción penal contra más de 30 personas, la mayoría agricultoras, que reivindican la anulación del acuerdo firmado en 2021 entre la mineradora y el INCRA, por medio del cual fueron cedidos más de 2.000 hectáreas de terras para el proyecto de reacentamiento PA-RESSACA. A mineradora Belo San, a acción de estas terras, es objeto de una acción civil pública interposta en 2022 por la Defensoría Pública de la Unión y por la Defensoría del Estado de Pará, que demostra la ilegalidad de este acuerdo y pede anulación del contrato. Nuestra vinda aquí es pedir para esta comisión que colabore en sus moldes con las investigaciones y también pueda decir al gobierno brasileño, porque aquí estamos demostrando todas las ocurrencias que ya fueron feitas legalmente y que son feitas aquí en Brasil, al ejemplo de Belo Monte. Estamos perdiendo nuestros locales sagrados, estamos perdiendo nuestra floresta, estamos perdiendo nuestro río y nuestra vida vive en constante resucitar. Quería terminar aquí, pasando la palabra para Pedro Valerio da Caro. Muchas gracias. Con fundamento en lo previsto previamente expuesto, solicitamos a la Ilustre Comisión, en el marco de sus facultades de protección, priorice la tramitación de peticiones y casos vinculados a violaciones a los derechos de defensores ambientales, en virtud que las recomendaciones realizadas por la Honorable Comisión en el tema puedan tener el efecto de remediar situaciones estructurales graves que tengan un impacto en el goce de los derechos humanos en varios países de la región. Asimismo, solicitamos a la CIDH, en el marco de sus facultades de monitoreo y promoción, hacer un llamado a los estados contemplados en la presente solicitud para crear, promover o fortalecer los mecanismos políticas públicas de protección de defensores de derechos humanos, con énfasis en los defensores ambientales desde una visión interseccional y con enfoque de género, en diálogo participativo con las y los defensores ambientales, atender el origen del riesgo de las personas defensoras con medidas de mitigación y sistemas de reparación que incluyan los fenómenos de la participación de terceros en las violencias, sean empresas o crimen organizado. Tales políticas públicas deben integrar la debida diligencia de las empresas en relación con defensores. Además, en casos de asesinatos y desapariciones de abogados, se deben instaurar medidas de garantía de acceso a representación pro bono para las personas y comunidades que quedan sin representación legal por la desaparición forzada o muerte de sus representantes. Tales políticas públicas públicas. Tales políticas 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 públicas. No. 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 un tema en el que el sistema, el derecho internacional de los derechos humanos llegó tarde, lo dijo Naciones Unidas en 2017, pero fíjense que hay cosas muy valiosas en la última década. La última década, pues, la Corte ha emitido una opinión consultiva, se ha trabajado mucho desde el sistema de peticiones y casos para que la Comisión y la Corte lleven adelante la justiciabilidad del artículo 26, ¿no? Y eso ha servido mucho, pues, desde casos tan importantes como el de Cabrera García y Montil Flores, los campesinos ecologistas, y eso nos va a dar, pues, mucho impulso para atender todavía toda esta criminalización y que ha dejado el costo de vidas humanas tremendo, por ejemplo, el caso de Berta Cáceres en Honduras. Y esto es también una idea de una reflexión colectiva para aquilatar el sistema interamericano. Eso es lo primero que quería decir. Y aquilatar el sistema interamericano en el fortalecimiento de la protección de defensoras y defensores y de la protección del derecho al medio ambiente. Esa es la primera idea. La segunda es, son tres. La segunda tiene que ver con esta, la actividad extractiva y sus nexos con el crimen organizado. Y aquí es una pregunta que yo les quiero hacer ahora en esta devolución, porque, y aquí, pues, también agradezco que esté el relator, Javier Palumo, que está haciendo un trabajo enorme de la relatoría con esto. Y me parece importante porque en Colombia nosotros tuvimos la visita de país en abril. Fuimos a Putumayo, fuimos a Puerto Asís, y en el, en las observaciones preliminares de, de esta visita, encontramos que hay impactos de la extracción de cobre en Putumayo y diversas zonas del país, en particular sobre la utilización de mercurio y la contaminación de causas hídricos. Pero vinculado a esto, hay una, un asedio, digamoslo así, desde el crimen organizado. Y la primera pregunta es, el crimen organizado, lo pongo así, porque está vinculado con la, con la, con la fusión extractivista y con el, a veces este, este, esta tarea empresarial, entre comillo, que se torna realmente neocolonial. Entonces, en este entramado, yo quiero preguntarles, ustedes, ¿qué están viendo si efectivamente hay en el tono de este mercado extractivista, de proyectos petroleros, incluso, oro, cobre, un vínculo con la criminalidad organizada y también una ausencia del Estado, una aquiescencia del Estado? El Estado no puede o el Estado no quiere entrar. Y esa es una pregunta. Y la, y la siguiente pregunta y reflexión tiene que ver con este tema de la, de las normas y de la institucionalidad. Porque estamos encontrando, me, me llamaba la atención lo que decía Franco Alvarracín hace momento, hace un momento sobre las leyes que están criminalizando a, a las defensoras y defensores del medio ambiente, o que dejan tarea excesiva en la organización de las, de la, de la, de quien defende derechos, lo estamos advirtiendo, por ejemplo, en Paraguay. Y quiero preguntarles si están observando que la institucionalidad en leyes y sobre todo, fíjense bien, si me pudieran decir, los jueces, las juezas, ahora que hablaban de los protocolos, están pudiendo hacer defensa adecuada del medio ambiente en la utilización de los protocolos, en el control de convencionalidad. Si hay defensa del, del medio ambiente ante la judicatura, en el informe de, de la visita in loco a Bolivia, este, la cohesión social, la comisión advertía, por ejemplo, en Bolivia, que el, que el tribunal agroambiental, pues no puede desplegar bien su tarea, porque no se le conoce la, la, lo que hace, ¿no? Entonces, es, es muy importante, me, me referiría más que a los mecanismos, si pueden contestar esa pregunta, a los mecanismos de protección de defensoras y defensores, a la judicatura, a los jueces, a las juezas, si están pudiendo tener mecanismos de protección robustos y leyes, que con todo, y que estén afectando a las organizaciones, como ya lo decían, pues puedan articular un claro control de convencionalidad. Esas serían mis tres preguntas, y en lo que estaba diciendo Ángel Pedro, con mucho gusto, diálogo cerrado, en materia de medidas cautelares y, y protección. Desde la Relatoría de Personas Defensoras, con mucho gusto, pasando el periodo de sesiones, lo vamos a tener. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a las organizaciones solicitantes por permitirnos abordar este tema tan crucial, la persecución, los ataques y la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente y del territorio, de los territorios en América Latina. La información que nos han proporcionado es una información que estamos haciendo una intenso labor de monitoreos. No es una información nueva, pero es alarmante. que en 2023 hayan registrado los asesinatos de líderes sociales y de personas defensoras de derechos humanos que ustedes han informado en Colombia, la información sobre la misma temática en Brasil, en Perú, en México. Son cifras que dan cuenta de que las amenazas, los asesinatos, la violencia en definitiva contra las personas defensoras ambientales en la región son muy comunes, demasiado comunes, que ocurren a través de diversas modalidades y que las personas defensoras ambientales, especialmente las mujeres, enfrentan ciertas particularidades en torno a las modalidades de violencia, feminicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual. Además de la discriminación y la resistencia dentro de sus propias comunidades, ha sido muy ilustrativo también la información que nos han proporcionado acerca de la situación de las personas defensoras del medio ambiente en la región de la Amazonia, como una región de las más peligrosas para las personas defensoras del medio ambiente y de los territorios, donde se registran invasiones, ocupaciones de tierras indígenas, deforestación, prácticas de violencia que se encuentran claramente vinculadas en muchos casos con el extractivismo y con proyectos de desarrollo y a menudo, como ustedes han expresado, con delincuencia organizada involucrada en esas acciones. Desde la redentoría especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, hemos realizado un seguimiento de los distintos casos, hemos exhortado a los estados a implementar acciones, tanto vinculadas a mecanismos de protección, como prevención y sanción de discursos estigmatizantes, el tema de la responsabilidad de las empresas. Como ha dicho el comisionado caballero, se ha avanzado bastante en los últimos años en estándares de derechos humanos para la protección de las personas defensoras del medio ambiente y los territorios. Sin embargo, la situación dista mucho de estar en una, en una, en un estadio superador de las dificultades que se han ido constatando en los últimos años. Yo voy a formular tres preguntas. La primera pregunta tiene relación con cuál es el papel que identifican las empresas privadas en estos procesos de criminalización y de ataques respecto de las personas defensoras de derechos humanos, específicamente del medio ambiente, de los territorios, específicamente que nos mencionen y nos puedan ilustrar acerca de situaciones de captura del Estado y de deficiencias en funcionamiento de los mecanismos de protección a causa de la actuación a alto nivel de empresas en el marco de estas situaciones. Y en segundo lugar, me interesa preguntarles acerca de cómo verifican que se están desarrollando estas situaciones de riesgo, de violencia contra las personas defensoras del medio ambiente y de los territorios cuando estamos hablando de minería de transición, de los minerales críticos de la transición, así como las grandes obras de infraestructura enmarcada en los procesos de transición energética. si consideran que este tipo de desarrollos vinculados a actividades empresariales en los territorios están generando particularidades en las formas de violencia contra las personas defensoras del medio ambiente y de los territorios. Esas son las dos preguntas que les quiero dejar formular para que puedan hacer una mayor profundización. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a la comisión, pero también primeramente a las personas defensoras que se encuentran en la audiencia, las que están y las que están conectadas y siguiendo la audiencia. Indicar que esa misión de defensa de derechos humanos y de territorios como protectoras y cuidadoras del medio ambiente ha venido siendo reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un poquito para completar lo indicado por el relator caballero, pues recordar que en el 2006 la Comisión Interamericana publicó el primer informe sobre la situación de los defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, en la que ya se hizo una indicación del rol de las personas defensoras y particularmente de las lideresas campesinos, comunitarios, líderes indígenas, afrodescendientes, como en un concepto ampliado, ¿no?, de personas defensoras. Ese informe fue completado con un segundo informe en el 2011 y desde ese año la Comisión ha publicado siete informes adicionales sobre la situación de personas defensoras. Yo quisiera destacar el de criminalización de personas defensoras y defensores de derechos humanos del 2012, el informe sobre políticas integrales de protección de personas defensoras del 2017, también recordar la visita específica del trabajo que hizo la Comisión en Colombia sobre la situación de personas defensoras y líderes sociales y su informe del 2020, pero particularmente teniendo en cuenta los elementos que han planteado en esta audiencia, destacar como unos mecanismos de referencia la guía práctica sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos publicadas en el 2021 y las directrices básicas para la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos. Además, también publicó un informe especializado sobre la situación de personas defensoras del medio ambiente en Norteamérica, en el Norte de Centroamérica, perdón, en el 2023. Estos informes son extremadamente relevantes si tenemos en cuenta que confirman, o más bien que todo lo ha planteado por ustedes hoy confirman los diagnósticos allí destacados por la Comisión, particularmente en lo que tiene que ver con patrones que ustedes están enfrentando por campañas de odio y estigmatización, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzadas y ante un débil sistema de protección. Entonces, estas recomendaciones que ya la Comisión ha formulado, yo quería destacar y anunciar que serán fortalecidas en un tercer informe sobre la situación de personas defensoras que está en la actualidad redactando la Comisión con el liderazgo del comisionado José Luis Caballero y que la Comisión ya aprobó un contenido de los capítulos que va a incluir este informe y que uno tiene que ver con las formas de violencia y obstáculos para la defensa de los derechos humanos en las Américas, justamente allí todos los patrones que ustedes han indicado van a actualizar la información que la Comisión hasta el momento ha recogido sobre esto, pero también incluye un capítulo específico sobre las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente, los liderazgos campesinos y comunitario y los liderazgos indígenas y afrodescendientes. Esta información es relevante porque esta audiencia no solamente va a nutrir ese informe, sino que hemos tomado atenta nota también de las solicitudes que ustedes han planteado aquí, porque muchas de esas solicitudes pueden ser tenidas, consideradas por la Comisión como recomendaciones que puedan incluirse en ese informe. Y en ese sentido yo quería pedirles por favor si pudieran profundizar algunos de esos elementos que ustedes consideran que la Comisión debe destacar, no solamente en la parte del diagnóstico, pero particularmente en la parte de las recomendaciones. Y también quería aprovechar para hacer una pregunta específica respecto de las solicitudes que ustedes hicieron, concretamente sobre el sistema de expertos pro bono que están proponiendo, en qué consiste ese sistema, cómo se pudiera habilitar, hacia qué mecanismos ustedes consideran que se puede fortalecer y decir que desde el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva tenemos una gran sensibilidad por las situaciones que ustedes se están enfrentando en los diferentes países de la región y comprendemos la responsabilidad que se tiene para poder transmitir todos estos elementos que ustedes han planteado en los hallazgos que la Comisión pueda elaborar en este informe, el análisis que se pueda realizar a la luz de los estándares internacionales y las obligaciones internacionales adquiridas por los estados, pero particularmente en la formulación de esas recomendaciones. Así que toda nuestra solidaridad en el entendido del papel crucial que ustedes juegan en la protección de la biodiversidad y del medio ambiente general. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, María Claudia. Y me ha dejado de hacer algunas preguntas y hacer una pregunta y me voy a volver a la sociedad civil. Quiero reunirnos con los otros de la Comisión para salutar a ustedes, defensores de los ambiental y derechos humanos por el trabajo que haces. El trabajo de los defensores de los ambiental y defensores de la resistencia a la climate change. It's at the very forefront of the resistance to the powerful alliances that are more concerned about profit making than they are about people or this planet. And so the work is critical, but it's also put to always in confrontation with those powerful alliances. And so you are, what you're telling us today exactly demonstrates the risk that you face by confronting powerful alliances. Those alliances may be between state and non-state actors. Some of these non-state actors are completely unregulated by the state and there's some complicity there. Or they may be facilitated by the state through access to licenses for mining or for extracting or for oil exploration. So a certain level of facilitation without the free, prior informed consent, particularly of indigenous communities. And we also know as Commissioner Cabrera has also spoken about the existence of organized actors, organized criminal actors who are well weaponized and also acting as paramilitaries in some of these countries, terrorizing communities, targeting defenders of the land and human rights defenders. And you have, all of you who have spoken, you've spoken so eloquently about the actual experience of harm that you have faced and those in your communities have faced. And then, of course, the continued and deepening threats. So the commission is completely attentive to this. As you know, we do have a rapporteur for human rights defenders and Commissioner Cabrera is here. And this is at the very center of the work of the commission, because, of course, the commission very much to promote and to protect human rights, the commission needs the advocacy. It needs the technical cooperation of the state and the compliance of the state. But it also needs the advocacy, the action, the strategizing and the monitoring by human rights defenders such as yourself. So we are together in this struggle. I want to just ask a question, which I believe Commissioner Cabrera asked, and I want to repeat it in light one way. I am very concerned about the, the, the criminalization of, of, of rights defenders. And I would like to hear a little bit more about the ways in which laws are being used to criminalize. And also for successful criminalization to happen. In other words, for the, for the criminalization to be achieved, judicial actors have to be involved in that. You can charge a human rights defender, but that person has to go to court. And I would like to have a sense from you about how justice operators are treating with charges which are being laid by public prosecutors or by, um, prosecuting departments. And are there any trends that you think that the commission should be aware of in how judicial actors are responding to the charges, um, laid against human rights defenders? And then my other question, which you've touched on, but I would like to hear quite some more about it. As you conclude your presentation today, you spoke about self care. I think at the very beginning, um, Annalisa, you said that you would be talking about the mechanisms for self protection and self care, which, uh, environmental defenders, uh, have invoked or are, um, exercised. And I'd like to hear a little bit more about that. And also any recommendations that you can make to the commission and how we can support that self protection and that self care that environmental defenders are engaged in. And, and how does that self protection also relate to the protection of communities? And I'm not saying it's the responsibility of human rights defenders to protect communities. That's the responsibility of the state, but it's very difficult sometimes to, to make the distinction between self protection, human rights defenders and the communities from which they are working because oftentimes all of the community is involved in protection of the land and of the water. So with that, I would like to turn over to you. You have about 25 minutes, I think, before we end the session. I would say, let's say, yeah, 20, 20, 25 minutes. Please go ahead. Gracias, señora presidenta. Fanny, no sé si quisieras empezar respondiendo tú. Muchísimas gracias nuevamente un saludo especial a los honorables de los comisionados y comisionados y comisionadas. Sí, efectivamente el crimen, la presencia del crimen organizado en la cuenca amazónica es difícil de controlar precisamente porque se trata de un territorio muy amplio. Eh son fronteras muy amplias donde no hay políticas públicas para atender la frontera. Eh además en los grandes ríos y la dispersión geográfica y poblacional hace posible que no haya control del estado. De hecho, siempre hemos llamado nuestros territorios indígenas como la, por ejemplo, para el caso de Colombia, hemos llamado la otra Colombia porque no hay presencia del estado y eso hace que los grupos al margen de la ley ejerza la autoridad con las armas y entonces al no estar la presencia del estado, las autoridades indígenas que son ambientalistas, que son defensores del territorio, son los únicos que le hace frente al extractivismo de la minería ilegal, del petróleo, eh bueno, y de todo, de todas las, la, digamos los metales que se extraen la Amazonía. Nadie hace control de eso, solamente los pueblos indígenas y sus autoridades que son la autoridad indígena hoy en Colombia es reconocida como autoridad ambiental y eso también hace posible que puedan ejercer autoridad en su territorio, pero no es lo mismo la presencia del estado que la presencia de los pueblos indígenas autodefendiéndose solo frente a todo este crimen organizado. Hay una afectación grave a la vida y a la existencia de los pueblos indígenas por la contaminación del mercurio y de otros químicos que son productos del narcotráfico y de la minería ilegal que está afectando gravemente la salud y la pervivencia de los pueblos indígenas. Están naciendo niños mal formados en territorios donde hay extracción de, de, de oro por el mercurio. Las mujeres están quedando estériles, muchas mujeres y es y hay una presencia de patologías que antes los pueblos indígenas no tenían y eso los conduce a un exterminio silencioso que se podría considerar un genocidio silencioso de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica. Muchísimas gracias. Ale, no sé si podrías continuar respondiendo a las preguntas. Sí, muchas gracias por las preguntas. Son muy importantes y vamos a seguirlas por escrito porque hay mucho que responder. En primer lugar quería hablar sobre el tema del vínculo del crimen organizado con, con las violencias en contra de defensores y quisiera desafiar a la comisión que no lo piense como algo separado. Y que la pregunta no sea si tienen un vínculo o no. En México hay suficientes estudios que prueban verdaderamente que hay una captura del Estado y hay una captura del Estado por el crimen organizado y hay una captura del Estado por las empresas. Estos fenómenos están muy estudiados y esto significa que tanto la violencia que proviene del crimen organizado y el involucramiento de terceros legítimos como empresas son violencias del Estado directas. El crimen organizado y las empresas son socios, pero no socios simples, son socios políticos, financieros y también ofrecen seguridad y participan conjuntamente de la seguridad que necesitan estas empresas para operar en zonas de conflicto, conflictos armados. Es decir, no es que el Estado no pueda o esté absolutamente ausente. Estamos hablando de zonas militarizadas en donde en numerosos casos se los ha visto operar en conjunto. Entonces es complejo, pero es una responsabilidad directa del Estado. Esto nos hace una necesidad enorme de desarrollar lineamientos claros sobre la responsabilidad empresarial también en estas violencias contra los defensores y que justamente se desarrollen obligaciones claras de estas entidades, de leyes de debida diligencia exacerbada, en donde tienen la obligación de prevenir, mitigar y reparar estas violencias que estamos viendo y denunciando el día de hoy. Los mecanismos de protección nacionales en México, como en otros países se han visto obsoletos para parar la violencia y con los planes de protección en donde jamás podrían estar neutralizando las metodologías de amedrentamiento y silenciamiento de los defensores ambientales, como son las desapariciones forzadas, la desaparición de cuerpos, el uso de ácidos, quemarlos. Es decir, ante eso nada de los mecanismos de protección que se están dando va a funcionar. Por eso es lo que pedimos que se atienda a los orígenes del riesgo. Los orígenes del riesgo son los desarrollos extractivistas sin los estándares internacionales. Y un punto adicional a esta necesidad de esto es que además, en este momento, estamos no solo con la captura del Estado, la captura de la empresa, sino además la militarización de los megaproyectos de desarrollo en México. Es decir, que no solo ya están a cargo del Estado en sí mismo, sino de los militares, que como sabemos, pueden operar en conjunto con todos estos actores que estamos diciendo. Cuando nosotros hablamos de captura del Estado, hablamos de que tanto actores de empresas y actores del crimen organizado son gobernadores, son alcaldes y son miembros de cada una de las instituciones militares, de Guardia Nacional e incluso policías estatales. Es muy difícil la situación y la captura debe ser analizada por la serie de actores. En cuanto a los, quería hacer referencia a cómo se vería un mecanismo independiente de peritos con un roster, pero bueno, inmediatamente se adoptó una medida cautelar. Nosotros ya sabemos que el patrón del gobierno es negar. Es decir, que las personas han sido asesinadas o han sido desaparecidas porque están enfrentadas entre comunidades indígenas o porque son crímenes pasionales, etcétera, etcétera. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es contener una narrativa real que provenga de los hechos que tanto los familiares como los defensores tienen a sus manos y que esto sea un peritaje muy temprano para que desde un momento inicial de la investigación no pasemos 20 años hasta lograr contrarrestar una narrativa y decir, ah, sí, no fue el crimen pasional, no, no fue un enfrentamiento meramente entre privados indígenas. Y empecemos a analizar la responsabilidad del Estado como un todo desde un principio y se demande a los Estados la investigación de los actores estatales, empresariales y privados de cualquier tipo desde el día número uno. Yo creo que es factible, se puede hacer comparadamente con lo bueno del GIEI, lo bueno de las mesas de seguimiento de la CDH, los buenos del grupo de expertos independientes de Berta Cáceres, el GAIPE, y con todos los otros mecanismos para hacerlo y tener de forma humanitaria una decisión mucho más rápida. Gracias. No sé a quién le tengo que ceder la palabra si me puedes ayudar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta de los distintos comisionados, del comisionado José Luis Caballero y también de la comisionada Roberta Clark, quisiera mencionar primeramente que es importante analizar en la región, en los países que representamos, en los casos que hemos venido a presentar, la existencia de normativa de protección a defensores de derechos humanos, al igual que la jurisprudencia y el control de convencionalidad, pero también en algunos países donde no existe esta normativa. Pero al mismo tiempo, en los países donde si bien existe tal vez procedimiento de normativa y existe un reconocimiento constitucional del control de convencionalidad, cómo está siendo aplicado este actualmente en los países. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, no existe ningún tipo de normativa interna, ningún tipo de protocolo para garantizar la labor importante que realizan los defensores de derechos humanos. Sin embargo, se ha firmado y ratificado el Acuerdo de Escazú y la propia Constitución, a través del artículo 410-256, y una línea jurisprudencial ya bastante consolidada del Tribunal Constitucional, reconoce el control de convencionalidad. La pregunta aquí es, ¿cómo es que se está aplicando en la práctica el control de convencionalidad y cómo es que se está aplicando en la práctica otros tratados como el Acuerdo de Escazú o las mismas normativas que, en teoría, deberían proteger el rol importante que tienen los defensores del medio ambiente y del territorio? En el caso boliviano, tenemos dos dificultades. Una, que si bien los jueces de jerarquía conocen lo que es el control de convencionalidad y los estándares interamericanos en materia de protección a derechos humanos, existe un desconocimiento en los jueces de baja jerarquía, sobre todo jueces que están ubicados en áreas rurales, lo que incrementa aún más la posibilidad de criminalización en contra de defensores de derechos humanos. ¿Cuál es la segunda problemática? Los jueces de alta jerarquía, en la mayoría de los casos, sobre todo relacionados con criminalización y ataques en contra de defensores de derechos humanos, aplican el control de convencionalidad, pero en desmedro de los defensores de derechos. Y no es el único caso en el que jueces y el órgano judicial en Bolivia incurren este tipo de actitud. Ya tenemos precedentes donde justamente a través del control de, entre comillas, convencionalidad y los estándares interamericanos, existió una aplicación en desmedro de los derechos humanos, sobre todo de grupos vulnerables. Ahora bien, en relación a normas específicas que restringen, las hemos mencionado claramente en la exposición y también en la documentación que hemos compartido a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en estos momentos en Bolivia, mientras estamos en esta audiencia, se está tratando de incorporar y se está debatiendo en la Asamblea Legislativa una ley denominada anti-bloqueos, la misma que busca restringir el derecho a la protesta y que incorpora sanciones penales de hasta 10 años de cárcel. Esto sí es una grave limitación al rol importante que tienen defensores de derechos humanos, sobre todo del territorio en contextos extractivos. Ahora bien, otro punto muy importante que quisiera complementar. Aunque exista en algunas instancias del órgano judicial conocimiento, sobre todo jueces de alta jerarquía, del control de convencionalidad, y aunque existan determinadas normas como el Acuerdo de Escazú que Bolivia y otros países han firmado y ratificado, hay una problemática que debemos analizar que guarda relación con el Estado de Derecho y la independencia del órgano judicial y el Ministerio Público. Porque en principio no sirve de nada ratificar la Convención Americana, el Acuerdo de Escazú y normas que protejan a los defensores de derechos humanos si no existe independencia del Ministerio Público, del órgano judicial y, sobre todo, de las autoridades que se supone deberían garantizar los derechos de quienes defienden el territorio y el medio ambiente. Entonces, por eso, en estos momentos, la criminalización a defensores y los ataques a defensores parte de una problemática inicial en muchos de estos de los países de la región y también en Bolivia, la falta de Estado de Derecho e independencias del órgano de poder, principalmente del órgano judicial. Jueces que, en lugar de garantizar y proteger a defensores ambientales, están persiguiéndolos. Muchas gracias y ahora paso la palabra a mi colega. Gracias, Franco. Bueno, buenos días nuevamente. Quisiera simplemente agregar un poco a las intervenciones que ya se han hecho desde la perspectiva de México, de Bolivia, sobre todo cuando plantean la pregunta frente a cuál es la relación o cuáles son las dinámicas que se dan en torno a proyectos de desarrollo, tanto de minerales para la transición energética como de proyectos o megaproyectos de infraestructura. Creo que lo primero que tenemos que situar cuando estamos hablando de la situación de personas defensoras del ambiente en América Latina es que estos amenazas, estos riesgos se dan en medio de lo que se entiende como un conflicto socioambiental. Reconozcamos, el conflicto socioambiental es la tensión que existe entre diferentes actores internos y externos a un territorio por el control del mismo o de los recursos que lo integran a partir de visiones contrapuestas de desarrollo justamente sobre este territorio. Lo que hemos conversado, digamos, como el diálogo que ha existido en Colombia frente a cómo los defensores entienden un conflicto socioambiental viene más de un desequilibrio y una desarmonización del estado espiritual y cultural de un territorio que tiene como consecuencia la pérdida del tejido familiar y la destrucción de la conectividad social a causa del despojo de la cual se deriva de la imposición de otras prácticas culturales. Entonces, cuando partimos de un contexto en donde los riesgos y las amenazas se dan en el marco de un conflicto socioambiental y vemos las distintas disputas que hay sobre el modelo de desarrollo que se está poniendo sobre un territorio mismo empezamos a entender que los distintos megaproyectos que hay alrededor son estos primeros actores que están generando tensión. Como ya se explicó muy bien en México y replico las dinámicas que existen en México que también suceden en Colombia la llegada de una empresa minera la llegada de un megaproyecto de desarrollo viene con múltiples actores que no vienen solo de la parte económica para que entre una de estas empresas se requiere la compañía de la presencia del estado representada en la avanzada militar. Partamos de escenarios en donde la empresa no tiene vínculos con grupos armados. En el caso de Colombia en el contexto petrolero existen los vínculos entre empresas petroleras y grupos paramilitares pero partamos de un escenario en donde esto no sucede en donde la empresa entra y simplemente el estado entra a apoyar como la actividad económica con la presencia del ejército para la protección principal y casi exclusivamente de la empresa. La presencia del ejército en este contexto implica un cambio en el orden que hay de los grupos armados y los grupos al margen de la ley en el contexto de un conflicto interno como el colombiano y esto implica un recrudecimiento de la violencia. Eso es algo que está pasando en este momento y que se ha dado desde la firma del acuerdo de paz en el contexto de Colombia y que ha llevado entre muchos otros motivos al recrudecimiento de la violencia. Entonces cuando empezamos a hablar de estos potenciales conflictos socioambientales y de estas tensiones de desarrollo en marco de escenarios donde hay conflictos internos también no podemos separar la concepción de conflicto socioambiental a conflicto armado a conflicto interno porque todo termina metiéndose en el mismo escenario en donde los actores al margen de la ley los grupos criminales terminan siendo un actor relevante y central de todos los que generan una red que ponen en centro a las personas defensoras a causa de los impactos espirituales territoriales culturales ambientales que están causando y de las tensiones que generan en la pervivencia misma de estos pueblos. Por eso podemos ver que escenarios en donde hay menos control de otro tipo de entidades del Estado y meramente una presencia militar como es la Amazonía en el contexto colombiano se terminan dando una serie de amenazas de materialización de riesgos y en al final potenciales homicidios o ataques a personas defensoras del medio ambiente. Eso por un escenario también quisiera agregar frente a la pregunta que se hacía de cómo se puede reforzar los mecanismos de autoprotección y autocuidado para las personas defensoras del ambiente y esto ligándolo un poco a la parte anterior y es cuando se habla de una perspectiva de protección de defensores ambientales en el contexto nuevamente colombiano estamos hablando de una perspectiva meramente militar o policiva en donde hablamos de esquemas de seguridad de guardaespaldas dejando por completo de lado y sin que haya un reconocimiento ni en la ley ni en las mismas prácticas de las entidades estatales medidas con enfoque étnico que permitan avanzar y reconocer las prácticas colectivas de protección terminan siendo mucho más eficientes y en esto me atrevo a avanzar un poco más de lo que hace el Estado colombiano y lo llevo a las instancias internacionales las medidas de protección que se suelen dar tienden a ser bastante individuales bastante para la persona afectada y no en el fortalecimiento de la comunidad que lo rodea que muchas veces es quien más protección le va a dar si lo llevamos en el caso de mujeres defensoras por ejemplo si tienen una pareja que también es defensor y esa pareja es asesinada ahí inmediatamente ya está perdiendo una primera red de apoyo y eso no se reconoce como un agravante de su situación como persona defensora del ambiente no reconocen que ese aislamiento la va a poner en mayor riesgo en escenarios de comunidades étnicas se individualiza el sujeto que está en riesgo el sujeto que recibe las amenazas y se extrae del territorio llevando la misma consecuencia a silenciar la voz dentro de un proceso en vez de reconocer cuál es el rol por ejemplo de la guardia indígena la guardia cimarrona la guardia campesina que puede llevar a cabo para la protección de esta persona estamos hablando de prácticas ancestrales estamos hablando de prácticas culturales y quiero ser muy enfática en que las prácticas de autoprotección de las guardias colectivas nunca vienen acompañadas con prácticas equiparables al ejercicio militar siempre vienen desde la medicina tradicional entonces cuando hablamos de unidades por ejemplo como la unidad nacional de protección en el caso de Colombia que va a entregar medidas de protección a un individuo que está amenazado no reconoce por ejemplo la toma de medicina central como una potencial práctica de autocuidado de una comunidad y una potencial acción de prevención para un futuro riesgo para este defensor entonces estamos hablando de un escenario de un conflicto socioambiental que genera una serie de tensiones crea una serie de riesgos pone distintos actores económicos y la respuesta del Estado misma a ese conflicto socioambiental que viene por una mirada externa de desarrollo a un territorio es también desde una mirada externa de protección nunca reconociendo cuáles son las prácticas necesarias cuando las comunidades tienen un tejido social fuerte la mayoría de veces logran responder y logran protegerse frente a las amenazas que se generan en este tipo de entornos entonces haría un llamado sobre todo como a estos dos reconocimientos que menciono en mi intervención gracias sobre a pregunta do crimen no Brasil o crimen organizado veio e no extrativismo uma forma lavar o dinero do crimen organizado entonces de una década para acá as organizaciones como do crimen organizado ele migrou para a Amazônia e começou a interferir na ilegalidade do garimpo ilegal da grilagem de terra e viu um grande celeiro para lavar o crime e estamos passando por este processo es muy complicado identificar eso es muy complicado porque ellos están al nuestro lado ellos están en el mismo local que estamos disputando el mismo espacio solo que con una organización muy poderosa muy poderosa y en la Amazón como un todo la Amazón es brasileña y también hace fronteras con las otras Amazón colombianas Bolívia entonces el crimen organizado expande para estas otras organizaciones no Brasil no Brasil el tiene un brazo estendido en las otras Amazón ya es internacional y ahí nosotros que estamos en las comunidades afastadas lo que acontece la ausencia del Estado la ausencia la ley democrática y en este punto es un gran para que el crimen organizado flutúe con facilidad surfa con facilidad en todo eso y ahí ¿cuál es parcería con nosotros? ¿cuál es la parcería con los indígenas con los quilombolas? ¿sabes? porque solo con la elite del gobierno con las elites que se mandan en los países a gente sabe que no da certo pero es preciso también tener ese colectivo para encontrar la salida para esta situación que está nos sufocando muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias hemos llegado al final del hearing es no no quiero decir interesante hearing es difícil hearing porque lo que está en son problemas que son extremos son críticos y y hear cuando se es no suficiente para visitar y document pero la comisión has to use all de tools en toolkit para support states para implement their obligations and I also note the recommendation for the ratification agreement and I think that this has to be something that we consider how we support that ratification process so critical for consultation and participation and decision making about everything that is vital for us the people and for the well-being of the planet and the well-being of people I want to give we reached the end but I like to palumo the last word in this hearing before we end it muchas gracias presidenta y nuevamente muchas gracias a las organizaciones que han presentado esta valiosa información en esta audiencia temática regional nos ha quedado muy claro la preocupación de estas organizaciones y también de las personas defensoras del medio ambiente y de los territorios que han participado en la audiencia y subrayo este vínculo que han resaltado en su intervención y también en la respuesta a las preguntas en relación a este ecosistema llamémosle entre corrupción captura del Estado grupos criminales y afectaciones al medio ambiente y especialmente a los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y de los territorios estos aspectos son aspectos que hemos destacado como prioritarios en el plan de trabajo 2024 2026 de la redesca y esperamos poder desarrollar acciones que puedan contribuir a los esfuerzos que ya ha mencionado María Claudia Pulido Secretaria Ejecutiva Junta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentran encaminados a la producción de nuevos informes y la producción de nueva información y avance en los estándares interamericanos para la protección de esta población específica muchas gracias a todos y a todas gracias y con con la organización that requested this important hearing I thank the commissioners and the team including the secretario and of course special rapporteur and I now bring this hearing to a close please send the information that you promised us so that we can fill out our understanding of el riesgo y el riesgo que están experimentando. Muchas gracias. Presidenta, ¿puedo tomar la foto? Sí, sí, podemos. Ok. Todos volteando a la cámara, por favor, vamos a hacer una foto. Muchas gracias. Y tres, dos. Y una más. Tres, dos. Gracias. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.